¡Hola, Piscis! Hoy es domingo, 26 de abril de 2020, y parece que van quedando atrás días que fueron un poquito aciagos. Has estado acumulando varios ciclos llenos de contratiempos que parecían que no tenían fin. A veces, cuando las cosas se tuercen, se retuercen y todo lo que podía salir mal, sale definitivamente mal. No han sido momentos fáciles y lo sabes bien, pero ahora asoma algo de sol por el horizonte. No es que te deslumbres ni que de repente te sientas como en la playa de Aruba, pero por lo menos empiezas a ver un horizonte algo más despejado. Los sentimientos, por ejemplo. Este es un ámbito que mejora con el pasar de los días. Estás aprendiendo a tolerar, que es el secreto de toda buena convivencia. Y aquello que te molestaba, sabes ponerlo en un paréntesis y dejar que no te abrume. Es una buena señal para todo lo que está por venir. Lo mismo se podría decir de los aspectos profesionales o laborales. Varias circunstancias te pusieron a prueba y aunque no lo has pasado bien, has salido triunfante y ahora vas a poder disfrutar de los frutos que recojas. Como consecuencia de todo eso, tu salud se va a ver fortalecida. Vas a empezar a dormir mejor, a no temerle a la relajación y al dulce placer de no hacer nada. Tu cuerpo, que ha estado tensionado, te lo va a agradecer con creces. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, mantener la hidratación es cuidar para un signo de agua como tú. Con eso consigues que la energía física del cuerpo fluya adecuadamente. No le temas al agua o a las bebidas, las infusiones o los zumos. El líquido es parte esencial de la vida y en estos momentos eso debe ser prioritario para ti. Puede que tengas algunas molestias musculares. Es recomendable que moderes el ejercicio, pero no lo abandones. Trata de mantener una rutina constante, aunque sea apenas 30 minutos al día, desde casa, en el salón o en la habitación. O incluso, si tienes una terracita, no la desaproveches. Pero nada de esfuerzos que te dejen en un estado de extenuación que ahora no te conviene. Para el tema laboral, te arriesgas a caer en la rutina del trabajo y la consecuencia de ello es el aburrimiento y, más peligroso aún, cierto resentimiento. De nada sirve volver al pasado e inundarte de preguntas absurdas como ¿qué hice mal?, ¿por qué me pasa esto a mí? Lo realmente enriquecedor es tomar ese dolor y sacar algo bueno de ello. En la vida tienes dos tipos de dolores, los que sacan lo peor de ti y los que sacan lo mejor de ti. ¿Con cuál de los dos te identificas? Confía en tu visión vital y en tu intuición y trata de centrarte en renovarte y rehacerte como profesional si lo que tienes ahora no te gusta. El trabajo puede parecer pesado hasta ahora mismo, pero eso no significa que debas ir a lo más profundo y ponerte dramático o dramática. Para el tema económico-financiero, no hay mejor momento para arriesgarse que aquel en el que todo parece incierto. Justo cuando las cosas se ponen peliagudas, ahí es donde es interesante darle un punto al asunto y hazlo con la mente más abierta. Allí donde pensabas que nunca ibas a estar, eso que pensabas que nunca ibas a hacer, puede que sea ahora lo que te llene y te reporte grandes beneficios financieros. Para el tema del amor, los planetas están en una posición para favorecer tu equilibrio entre el disfrute del amor y la compañía de las amistades. El balance justo entre divertirte con tu pareja, vivir apasionados momentos físicos y compartir cervezas con amigos te va a llevar a un nivel muy placentero. Obviamente esto solo es válido en aquellos países en los que ya se puede empezar a salir a la calle. En aquellos que sigáis en confinamiento, pues obviamente la pareja gana, claro. El amor siempre gana, si es que siendo optimistas el amor siempre gana. Es saludable que la amistad sea a base de tu relación, teniendo la sensación de que puedes confiar en tu pareja y experimentar la cercanía en muchos niveles. Si estás soltero o soltera, un momento de amor pide más de ti. Quizás no se trate de cantidad, sino de calidad. Ya nadie quiere absorber o ser absorbido por una relación. Pero la búsqueda de momentos intensos y profundos sigue ahora tan vigente como hace mil años. Así que si estás conociendo a alguien, aunque sea por internet, dale valor a esa historia, a esa relación. Y en cuanto al aspecto energético, hoy tienes un día con una energía muy alta. Está en alza. Amaneces con la energía relajada y luego alta. En cuanto a lo demás, van quedando atrás momentos que te hayan desgastado. En ocasiones, cuando las adversidades vienen, lo hacen en manada, lo hacen en grupo. Esto es lo que te ha pasado en las últimas etapas. Pero hay muy buenas perspectivas para recuperar el sentido del humor y las ganas en ello. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son los planetas que están indicando la llegada de momentos más positivos para la vida. Pequeñas señales positivas en el trabajo o en los sentimientos deben servirte como peldaños para ir subiendo de intensidad en tu fuerza interior. La situación negativa que tienes que evitar es evitar poner mucha cabeza en el porqué de algunas cosas en las que confiabas que se han desmoronado. Sea o no tuya la responsabilidad, lo cierto es que forman parte del pasado y no tiene sentido volver a lugares que ya están superados gracias a tus ganas de salir adelante. También ten cuidado con ahondar en qué hubiera pasado si o qué hubiera pasado si hubiese hecho tal cosa. No sirve de mucho. Las posibilidades de los escenarios que podrías haber tenido son infinitas, pero la realidad es la que es y a partir de ahí debes reconstruirte por completo. En cuanto a los estudiantes, hay una máxima que podrías anotar bien grande en una cartulina y colgarla en una pared que veas todos los días. Pasado, pisado. Lo que ya pasó no tiene sentido intentar modificarlo. Lo que va a venir es difícil de determinar. Lo único que es real y tangible es el ahora, el momento presente. Y eso es lo que te debe servir para avanzar. Nada más. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro tienes un día fuerte, con un ingenio fantástico y muchas ganas de mejorar. Muchas ganas de hacer cosas distintas. En segundo lugar, con personas del signo de Aries tienes fortaleza, estabilidad y calma. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día fuerte, valiente y feliz. Te lo pasas en grande. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, piscis!